Los niños son de Cristo, Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas, comprolas con su amor. Joyas, 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 joyas del Salvador. Están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Los niños son tesoros, pues que del cielo son. Luz refulgente esparcen en horas de aflicción. Joyas, joyas, joyas. Joyas del Salvador, están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. Nítido rayo por Cristo, y siempre seré fiel. Un nitido rayo, nítido rayo por Cristo. Un nitido rayo, nítido rayo, seré. Un nitido rayo, nítido rayo, nítido rayo, seré. Joyas, 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 joyas. Joyas del Salvador, están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Joyas del Salvador, están en esta tierra, cual luz y dulce amor.